¡Ay, cuánto se goza, señores! Aquí hay dos programas, el que usted ve y el que no ve. Definitivamente, pero el que usted ve es mucho mejor siempre, claro que sí. Tenemos un invitado especial, y ustedes saben que también la música tiene varias vertientes, claro que sí, y la urbana es una de las que está ahora mismo en fuego, en fuego. Y tenemos un invitado también que nos vino desde, oye, desde Villamella, llega a Santiago de los Caballeros, me gusta ese lugar maravilloso. Así que un saludo a toda mi gente de por allá, y vamos a darle la bienvenida a Lampo. Con su tema, Me Copia. ¿Cómo estás, mi amor? Se pone en alta, estamos activos. Me gusta, activa, yo estoy activa. Pónganse en activo, chicas, pónganse en activa. Como en casa. Háblame de este tema, Me Copia, que es tu más reciente, como digo yo, niña. Esta colaboración se hizo junto a Químico Ultra Mega, y que te digo, es un éxito, y va caminando bien, excelente. ¿Cómo ustedes se inspiran? Porque yo sé que ustedes generalmente, el sector urbano escribe, compone, arregla, lo hace todo. O sea, ¿qué los inspira? Usted está un día en un colmado, en una esquina, mira una situación. ¿Cómo ustedes se inspiran? Me Copia, ¿cómo nació? Esto fluye, porque nosotros pensamos en código. En código, usted me copia, es como en casa, me copia. Ah, Lampo va para allá, sí, pero claro que sí, que Lampo, dame copiarle a Lampo, y una vez, uh, Lampo viene en casa y está activo aquí. Me copia, Lampo. Pero por favor, claro. Me copia, entonces eso, nosotros nos inspiramos así de cualquier cosa, nosotros podemos estar aquí hoy, mañana sacamos una canción de eso, claro que sí. Ok, ok, tú has hecho varias colaboraciones, ¿con cuál gente tú has hecho colaboraciones? Porque veo aquí una larga lista de gente chula. Claro que sí, claro que sí, con Chimbala como psicólogo, y ahora, 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 recientemente pude grabar con Lápiz Consciento y Bullen 47. Ah, pero buenísimo, a mí me encanta. Que eso va a salir ahora, es un éxito, un tremendo éxito, he grabado con Tóxico, La Máquina de Cotorra, el tema que se tutó la Pum Puncheco, que arrasó, y ahora estoy con Quimico, me copia, busquen eso, hágame el favor, Me copia, ¿y cómo dice Chimbala? Me copia, ando ruleta en la volanta, te lo con, ando depurando a lo que sí, sí, es mi clon, en el callejón, en la mano, un chagón, cuando yo te frené con el bidimblón, hasta la muerte, manito, yo me hice rico, sin tener que usar la vuelta de Puerto Rico, los rangos lo aplico, la vuelta la trafico, a piro yo le copio porque está alante y pico. Ay, padre. Es una vaina bien, es una vaina bien. Señores, eso no es fácil. ¿Con quién más te gustaría hacer una colaboración, ya que has hecho tantas colaboraciones? No, no. Por ejemplo, de fuera, ¿con quién te gustaría? Es un proceso, es un proceso, ahora mismo, ahora mismo, yo lo que estoy interesado es que salga. No cae en gancho, no, mejor no menciono nada, mira, eh, para no calentarme con ninguno. No, 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 simplemente, simplemente nosotros estamos trabajando y que el trabajo hable, hable por nosotros, ya que viene esa colaboración con Lapi, ya yo me siento pegado, estamos activos. No, Lapi, Lapi es bueno, Lapi es bueno, Lapi es bueno, Lapi es otra fragancia. Otra. ¿Se vive de la música urbana? Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Dá los chelitos? Déjalo, chelitos, pero si estás organizado, que tienes que organizar, y gracias a la compañía mía, la IP Record, que me tiene organizado, que cualquier granito, lo jalamos de una vez. O sea, que tú tienes un equipo que te trabaja, que no es a lo loco. La IP Record, la verdad, es la compañía que me tiene hoy en día. Bueno, ¿y cómo yo te sigo en Instagram? Lampo Oficial, doble F, Lampo Oficial, Lampo Oficial. Ya lo saben, Lampo Oficial, me copia. Gracias, mi amor bello. No, gracias a ustedes, como en casa, y ¿qué le digo? Estamos activos, como en casa se ponen altas. Here we go, this is Lampo. Una pausa y me copia. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. I'mful, no. No, no, no. 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 Gracias.